Sí, la verdad que fue algo muy indignante. Nos encontramos con unos trozos de pollo que estaban rociados de una sustancia tóxica. Me atrevo a decir que es sustancia tóxica porque yo se la llevé a Tilio Galay y él me aseveró de que sí, que era una sustancia tóxica. Si bien él no me supo decir que era porque me dijo que había que mandarlo a analizar, yo después me acerqué hacia la comisaría. Un agente, un oficial que estaba ahí me tomó la declaración hizo la denuncia, me dijeron, guardaron las cosas que yo había juntado, me envenenaba, que las iba a mandar a analizar. La verdad que desconozco el fin que habrá tenido eso. Pero lo más alarmante fue que en la vía pública estaba tirada esa sustancia tóxica. El día anterior o dos o tres días antes, acá una señora vecina, se le había escapado el perrito y en menos de 15 minutos el perrito se murió. Se le había envenenado porque se escapó de la casa, volvió y cuando volvió a la casa dice que tenía toda una baba blanca, se tiró al piso el animalito y empezó a tener como convulsiones y baba, baba, baba. Ellos no llamaron al veterinario, pero indudablemente que el animalito estaba muy posiblemente envenenado. Esto hablamos, ocurrió hace cuántos días? Y 10 días atrás, 10 días atrás. 15 días antes, estoy hablando un mes atrás, una de mis perras que es media vaga, que se escapa a la calle, apareció un día con una sustancia grasosa en el lomo y la perra desesperada que se quería morder. Al día siguiente eso se le llenó de pus, se le cayó todo el pelo, nosotros tuvimos que hacerle curaciones, lavarla todos los días con perbinoc, ponerle curavichera, se le cicatrizó, pero le quedó un pelón, se le cayó el vulvopiloso. Quiero decir que era una sustancia bastante fuerte que le habían tirado al animalito en el lomo. Todo eso me llevó a mí a estar alerta, tanto yo como los integrantes de mi familia, que somos muy perreros. La mayoría de la gente acá del barrio también, estábamos re angustiados porque no solo corrían riesgo los animalitos, sino las personas. Claro. Porque sin ir más lejos, donde yo encontré esos trozos de pozo... ¿En dónde lo encontró específicamente? En las intersecciones de la calle Colón y Mitre. Y Mitre. Justo ahí, en la intersección, en el medio de la calle. Ahí hay un montón de... es un lugar de tránsito. Los chicos que van a la escuela, eran las dos y media, tres menos cuarto. Los chicos que asisten a la escuela del Budo. Es un lugar muy transitado por chicos. Y el barrio tiene muchos chicos. Enfrente, a la tarde misma, había unos chicos que estaban jugando la pelota. Mirá si nadie hubiera recogido esos trozos. Estaban envenenados, los chicos tiraban la pelota, hubieran podido rozarlo, lo hubieran podido tocar. Se envenenaban inmediatamente las criaturas. O una persona grande, cualquiera. Lo pisaste, resbalaste, lo tocaste sin querer. Está determinadamente prohibido tirar sustancias tóxicas en la vida pública. Seguro. Se vieron en principio afectados un vecino de usted y usted con una de sus mascotas que viven en el pasaje 9 de octubre. Sí, exactamente. ¿Y pudo dialogar con algunos vecinos de la zona si han tenido la misma situación, si ha tenido algún perro también con las mismas características? ¿Qué es el perro también? También se le había desaparecido uno de los perritos. Y después lo encontró que estaba con el cráneo aplastado dentro de una bolsa de porla en una de las... En una casa en construcción que está cerca de la casa de... Y la verdad que no tengo conocimiento de otro, pero hoy una señora, justamente la señora dueña del perrito que murió, supuestamente envenenado, me decía que dos o tres de la calle Mitre habían desaparecido. Claro, claro. Ustedes, bueno, fueron a la comisaría, dejaron asentada esta situación y luego de eso no vieron más nada. Hace diez días que se puede decir que se normalizó. Exactamente, sí. ¿Y tienen algún tipo de sospecha, algún vecino de alguien de la zona que a lo mejor no sea amante de los animales y le puedan ustedes dar alguna referencia a los efectivos policiales? Es un caso de que uno de nuestros parros fue heredido por una persona, pero eso no nos da como para... La pauta común. Claro. No pueden ustedes, obviamente, abusar a nadie. Un señor, un señor que no es de larga data la que él habita en este barrio, estoy hablando dos o tres años, dos años atrás, sí, dos años, o ponele a principios del año pasado. Yo tenía un Doberman, que tenía la costumbre de ir y venir, mi suegra vive a tres cuadras de acá. Y tenía la costumbre de ir y venir de mi casa a la casa de mi suegra. Es un perro que después terminó enfermando, ahora falleció. Tenía problemas en la cadera, se le caía la cadera. Entonces, cuando él caminaba un poco, se sentaba a descansar para poder proseguir. Y pasó por la propiedad de este señor, que ahora tiene un tapial abierto, pero tapial. Antes no lo tenía. Y el perro, en lugar de pasar por la calle, pasó por la propiedad, digamos, por la ochava de la casa. Y este señor le tiró con el rifle. Mi suegra lo vio, porque el perro venía junto con mi suegra y mi suegra venía en bicicleta. Escuchó el grito y el impacto. Y estaba el hombre en la galería de su casa y le tiró con el rifle. ¿En qué dirección estamos hablando aproximadamente? Y estamos hablando en las inmediaciones de donde yo encontré, pero yo no puedo aseverar que sea este señor. Porque a mí me consta que este señor es yo, hago la denuncia con nombre y apellido. Claro. Pero a mí no me consta. Bueno, y ahora están todos los vecinos obviamente alarmados, preocupados. La señora esta que se le murió el perrito, tiene una hija que tenía mucha adoración y si esa criatura iba al encuentro del animalito se hubiera envenenado. O los nenitos de la vecina que estaban jugando en la vereda hubieran tocado la baba que el perro estaba emanando, también se hubieran podido envenenar. Este hombre, este hombre, este ser, no sé, o señora, no sé quién fue, es un inconsciente, con todas las letras. Bueno, agradecemos que lo hayan hecho público para que así obviamente se pueda estar alarmado, si hay quien corresponda, si es que se puede tomar cartas en el asunto. Sí, y sería bueno que todos presten atención y se ven alguna actitud sospechosa de alguien, que bueno, que lo hagan saber a la policía. Seguro. Uno tiene que comprometerse, porque sí, hay muchos animales dando vueltas, hay mucha gente que no se responsabiliza por los animales, pero los animales no tienen la culpa. Es el ser humano que los elige como mascotas y después se olvidan que tienen que darles cuidado, se olvidan de que tienen que tenerlos encerrados, alimentarlos, vacunarlos, desparasitarlos. Uno tiene que ser responsable, igual que las perritas que las tiran porque están en celo. Sí, hay una asociación que te ayuda a castrarlas gratuitamente, los veterinarios tienen una muy buena predisposición sobre ese tema. La gente tendría que tomar un poquito más de conciencia. Es la gente, no son los animales. Gracias. 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 Gracias.